¡Sakachuu! ¿Qué pasa aquí en este vídeo te traigo la review tan esperada que llevas esperando mucho tiempo sobre Venganza del Marte actualizada, sí, sí, sí. ¿Y por qué deberé farmearla? ¿Y por qué deberé tenerla? ¿Y por qué deberé prepararlo ya de ya para el 8 de octubre? Porque es el mejor lanza granadas actualmente para limpieza de todo el juego, de todo Destiny 2, sí, sí, sí. Así que déjate un buen like, es decir, déjate un buen me gusta, ya, ya, y compártelo y suscríbete para más. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bien, ¿por qué Venganza del Marte al igual que las copetas en 14 actualizadas son las dos mejores armas de la temporada de los ecos? Porque tenemos la perintrínseca o rasgo original en ambas, que es al infligir daño cuerpo a cuerpo, el manejo del arma mejor. Ahí también se recarga una pequeña cantidad de munición a partir de las reservas, quiere decir que vas a tener munición infinita si vas a estar haciendo solo daño. ¡Ojo al dato! Solo debes de hacer daño, no debes de derrotar a nadie, no, solo daño. Y ahí los cazadores tienen ventaja. ¿Por qué tenemos ventaja los cazadores? Dirás, pues que tenemos bomba cepo tanto en el vacío como en la prismática. Bomba cepo que es lo que hace, lanza una bomba de peo que se hiera a superficie y va haciendo daño continuo durante varios segunditos. Entonces, fíjate, qué interesante, lo acabas de ver en la intro. Con esa bomba cepo, venganza del mártir se está recargando automáticamente todo el rato, con lo que eliminas por completo la recarga. Con lo que vas a tener munición infinita hasta que se te acabe las reservas o se te acabe el cuerpo a cuerpo. Pero fíjate que interesante, que los cazadores podemos recargar nuestro cuerpo a cuerpo simplemente evadiendo con la evasión de jugador al lado de enemigos. Y también podemos tener una carga extra con el Omni Oculus, con lo que 100% vas a tener munición infinita hasta que se te agote las reservas. Es decir, vas a limpiar enemigos por un tubo. ¿Y esto para qué es bueno, Daiquiri? Pues va a ser bueno para Mazmorra, va a ser bueno para Gambito, va a ser bueno para PvP Crisol también. Sí, donde ahora mismo Bungie, ya sabes, que se volvió loco un poquito y puso munición verde por todo el lado de las partidas del Crisol. Quizás preparándose para ese rompehielos que viene el 11 de Octubre. Sí, y aquí estaremos con todas las mejores guías, ya lo sabes. Así que estad atentos al canal y suscríbete para más. Así que Daiquiri muy bien, es el mejor lanzagranadas de limpieza. Incluso también lo puedes hacer para daño, pero no tanto. ¿Qué usamos entonces? ¿Qué buscamos en Venganza del Mártir? Pues fíjate, lo estás viendo en pantalla, tenemos asesino envidioso. ¿Qué es lo que hace esto? Que derrotar con otras armas te recarga, bueno, te suma bala al cargador. Con lo que puedes tener hasta máximo 3 balas del tirón. Simplemente derrotando enemigos, como estoy haciendo aquí, fíjate, con mi halcón de luna. El que ya te recomendé el viernes pasado, que trajo Chur, que es muy bueno para Mandito. Sí, porque trae blanco móvil y para mando, y lo estuve probando en Crisol en directo, este mismo va de locos. La verdad, con el mando, por cierto, tienes los mejores mandos en la descripción. Mandos Scoof, Scoof Gaming. ¿Por qué los mejores mandos? Porque si compras un Scoof Gaming, no te vas a preocupar de que se te rompa rápidamente. No, te van a durar años y años, sí. Así que tienes el enlace en la descripción para los mejores mandos y código DAIQI para un 5% de descuento. Aquí os traigo siempre las mejores cosas. Y, pues eso, al señor envidioso, pum, 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 te vas sumando munición al cargador simplemente con otras armas. Puedes usar cualquier arma sin ética pesada. Y tres de munición, pim, pam, pum, y luego cuerpo a cuerpo, pim, pam, pum. O simplemente una baja con un arma, disparas, y una baja con otro arma, disparas, y otra baja con otro arma, disparas. Así, limpieza. Puedes usar, puedes usar de varias formas este lanzagranadas, como te digo. O bien, con el cuerpo a cuerpo cazadores, recargándose todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam. O otro arma y cambia esa venganza del mártir. Otro arma, cambia, otro arma, cambia, otro arma, cambia. No hay ningún otro lanzagranadas en el juego, en Destiny 2, actualmente, que pueda hacer esto. Esto también se suma a la escopeta de San 14, que es la mejor escopeta actualmente del juego. Sí, por esto mismo, porque el daño, cuerpo a cuerpo, te recarga el arma. Con lo que eliminas la velocidad de recarga. Es decir, estás aumentando el daño por segundo, porque no tienes que recargar. De la caja, si o no, claro. Bien, déjame en los comentarios si ya tienes venganza del mártir, con que lo tienes. Y si la has usado, y si te gusta o no te gusta. Te voy a decir cómo farmear rápidamente venganza del mártir. Y es que ya te lo subí, te subí un vídeo para solitario. ¿Y qué debes de hacer? Vete a Bish. Obviamente necesitas la temporada de los ecos, episodio de los ecos, para conseguir esta venganza del mártir. Así que lo vas a tener, vas a tener Bish actualizada. Y te subí vídeo y guía de todo ello. Y ya te, simplemente ve rápido al primer cofre. Ya te subí vídeo de ello. Y ahí vas a conseguir engramas. Con ese engrama, vas a failsafe. Y eliges venganza del mártir o la escopeta tan 14. ¿Estaría? ¿Sí o no? Deluxe. La siguiente ventaja que te voy a recomendar es Incandescente. Donde los enemigos explotarán. Soy de loco si vas a limpiar más enemigos. Así que ya sabes lo que haces, ya sabes lo que debes de buscar, ya sabes cómo farmearlo. Te voy a recomendar un par de builds. Para cazadores, vete con el vacío. Mucho mejor con el tiro en la trompa. Evasión de jugador, triple salto, bomba cepo y granada de vórtice. Paseo evanescente y emboscada del trampero. Socavación, oscuridad, inanición y césar. 100% de resistencia para PUE, ya sabes. Y Oni Oculus, donde te da una segunda carga de cuerpo a cuerpo. En cuanto a modificadores, para las tres clases. Localizador de munición especial, sifón cinético, sifón solar. Bola rápida, inducción de impacto, velocidad de referencia, reducción de daño a la pechera. Recuperación, vigorización, aislante, acercamiento por dos y de estructura. ¿Esto qué va a hacer? Va a recargar todo el rato tu cuerpo a cuerpo. También al hacer orbes vas a conseguir tu querida devorar. Con lo que te vas a estar todo el rato curando. Simplemente así no bajas. ¿Puedes usar la prismática? Adelante si quieres. Para hechiceros, te voy a recomendar garras de ajancara. Donde obtienes una segunda carga cuerpo a cuerpo. Y los golpes finales cuerpo a cuerpo generan un orbe de poder. Tiene que ser cargado, ¿no? Y para esta build te voy a recomendar el arco. Sé que podrías usarlo mucho mejor con el solar. Pero con el arco es mucho más divertido. Alcance caótico, grita de curación, planeo de ráfaga, relámpago encadenado. Y granada de pulso. También puedes usar si quieres la esfera relámpago. Pero bueno. Mente electrostática y alma de arco. Sin embargo, puedes cambiar la mente electrostática por oleada relámpago. Si quieres perfectamente. Queremos cispa de iones. De recarga, de corriente, de amplitud, resistencia. ¿Y por qué recomiendas el arco de aquí? Porque vamos a generar ahí. Por ejemplo, con mente electrostática mucho rastro iónico. Y esos rastros iónicos nos van a recargar las habilidades. Vas a tener habilidades siempre casi infinitas. Es muy divertida y aparte también tiene daño. Si no tienes sinergia con el solar de Venganza del Mártir. Sin embargo, tienes una build de limpieza y de daño. Feskiviris porque tiene limpieza con granada, limpieza con cuerpo, cuerpo, limpieza con granada del Mártir. Y daño con alcance caótico. ¡Qué locos! Los modificadores, ya te los he mostrado. Los cazadores, lo mismo. Para titanes puedes usar el martillo del sol con barricada ofensiva. El bastión de catapulta lateral. Martillo arrojadizo y granada de fusión. Tenemos sol invictus y llamas rugientes. Y tenemos asco de antorcha ardientes. Que te va a recuperar ahí tu cuerpo a cuerpo con objetivos calcinados. Y lo vas a conseguir con Venganza del Mártir. Ascoas Empirias y Ascoas Abrazadoras. Donde tu habilidad de clase, en este caso barricada ofensiva. O si quieres la imponente, se arcar más rápido. Resistencia 100%. Puedes usar Yelmo Esplendor de Doleley. Puedes usar también perfectamente Senda de los Pasos Ardientes. Para conseguir ahí más daño solar. Así que, de locos. O incluso, puedes usar la de Arco que te recomendé al principio ya del Acto 3. Junto con Corazacrano Sinfranqueable. Que te va a recargar el cuerpo a cuerpo instantáneo. Está todo el rato spameando cuerpo a cuerpo con Venganza del Mártir. Si no te sabes o recuerdas cuál es la build. Párate por el vídeo que te va a subir. Claro. Creo que ya estaría y no se me olvide nada. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete para más. Déjate un buen me gusta y déjame en los comentarios que te ha gustado de esta review. Y que no te ha gustado o añadirías tú. Y así lo añado y lo miro para siguientes reviews y demás. Que os leo. Vamos, vamos, vamos. Hoy no habrá directo porque tengo que ir al dentista. Sin embargo, es muy probable que luego te suba un segundo vídeo. ¡Está detenido al canal! ¡Let's go! Muchas gracias y ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Yo te mando un beso, te mando un abrazo. Párate mal, cuate. Bien, soy Daikiris y no me voy a perder. ¡Y por Twitch! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y por Twitch! ¡Chasias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!